Música Fue de más de dos meses, de espera, llegó el gran día Podríamos haber sido más, pero bueno, con la fecha no nos favoreció para nada y menos la distancia Música Entra hermano ya, a ver a Chico, calorísimo, invidables Música Vamos, vamos, dale, vamos a ganar hoy 20 que estoy en Buenos Aires y después de 20 y pico de años voy a ver ese colete después Música 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 Música